Ahora vamos a escuchar a Marta Belloso, que ya la conocéis durante todos estos días en el DEA, que ha estado acompañándonos. Ella es Product Manager en DHL, lleva siete años ejerciendo este puesto, pero ya desde el 98 está ligada a la compañía con otros puestos como análisis de precios, key account, etc. Conoce muy bien el mundo de la logística y también del marketing, en concreto está ahora haciendo un máster en marketing digital. Y hoy nos va a hablar de una herramienta que se llama TAS, que pone DHL a nuestra disposición en su web y que facilita el tema del comercio. Nos va a explicar qué es exactamente el TAS y cómo funciona. Bueno, no sé cómo se os ha quedado el cuerpo, la cara o el espíritu con todo esto que nos ha contado Juan Carlos. La verdad que el tema de las aduanas tiene tela, es un tema complicado. Yo llevo muchos años en DHL y muchos de vosotros hacéis preguntas y yo me tengo que ir con los deberes debajo del brazo porque es imposible conocerlo todo, es decir, es muy complicado. Pero bueno, gracias a Dios que tenemos un concepto que se llama despacho express, que ahora entraré un poquito más en detalle y os explicaré, que gracias a Dios nos facilita la vida. Un poco os voy a poner en antecedentes de cómo está la situación aduanera. Efectivamente, las aduanas no es algo nuevo, existen desde siempre. Pero es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial fue necesario regular el comercio internacional porque además incrementó el consumismo y esto hizo que se crearan las zonas de libre comercio y hubo la necesidad de hacer una regulación aduanera que además estuviera disponible para todo el mundo. En los años 50 la aduana inspeccionaba absolutamente todo. Eso significaba que la mercancía estaba en las aduanas semanas. Ahora no, tres señores que fueron los que fundaron DHL, se inventaron lo que es el despacho express. ¿Eso qué significa? Que es adelantar la documentación aduanera a la aduana de destino y entonces esto facilita que mucha de la mercancía se despache antes incluso de que llegue. ¿Y cómo se hace esto? A través de un modelo de gestión del riesgo. A través de esta documentación que se adelanta la aduana a través de unos algoritmos, de unas reglas y de tal analiza qué mercancía puede tener un riesgo y entonces lo que hace es inspeccionarla pero solo inspecciona aquello que cree que puede incumplir alguna de las normas o reglamentación aduanera. ¿Qué es el despacho express entonces? Entonces el despacho express es el despacho concebido como parte del servicio de transporte. Es decir, cuando nosotros por ejemplo contratamos un transitario que el servicio que nos da es hasta el aeropuerto posteriormente vamos a tener que contratar un broker etc. Es decir, el despacho express es que este proceso de despacho está integrado en el servicio de transporte. ¿Qué es además el despacho express? Es conocer la normativa de reglamentación aduanera mundial y actuar en base a la misma. Adjuntando el certificado sanitario si procede, registrándonos en la FDA si procede, etc. Y además generar los procesos internos para que esta normativa se cumpla. ¿Nosotros cómo conseguimos esto? Bueno, particularmente en DHL lo conseguimos a través de un programa que llamamos FIA, Clear Indie Air. El nombre ya propiamente lo indica. Es decir, nosotros tenemos un sistema por el cual adelantamos toda la documentación a la aduana en destino y prácticamente toda la mercancía está despachada antes de que llegue. Entonces esto es lo que permite esta herramienta. Luego además tenemos una relación sólida con las autoridades aduaneras locales. Esto al final lo que permite es que conozcamos de primera mano todos los cambios y toda la regulación aduanera. Y actuar en consecuencia, es decir, informando a nuestros clientes o integrándolo en nuestros propios procesos internos. Por otra parte tenemos delegaciones especiales de aduanas de despacho en el aeropuerto. Nosotros, no sé si ha quedado claro, pero nosotros hacemos el despacho de la mercancía que viene transportada, es decir, por DHL. Entonces nosotros al final tenemos en cada gateway una delegación especial de aduanas. Esto lo que permite es que sea muy rápido el despacho y enseguida que el envío está despachado, como estamos cerca de nuestros clientes, bueno, pues la entrega es inmediata. Por eso los tiempos de tránsito cada vez son más cortos. Ya casi no hay diferencia entre prácticamente el teletocumento y el paquete. Por eso, porque los procesos, nuestros procesos son muy rápidos y además tenemos oficinas de despacho aduanero en los aeropuertos. Entonces llega la mercancía, se despacha y enseguida se entrega. Podemos permitirnos el lujo de entregar, tenemos productos que aún teniendo que pasar a aduanas, garantizamos la entrega antes de las 9, antes de las 12 de la mañana, etc. Y además, esto se aplica en todos los países en los que estamos presentes. Es decir, nosotros tenemos representación en 220 países y en todos somos nosotros quienes hacemos el despacho aduanero. Un poco para que os sitúeis, algunas cifras de España. Bueno, pues estos son los getways de entrada de la mercancía, donde se despacha la mercancía que viene de territorios fuera de la Unión Europea. Bueno, aquí falta Canarias, que se me ha olvidado pintarlo, lo siento. Y entonces, bueno, un poco para que os hagáis una idea, estamos despachando aproximadamente unos 50.000 declaraciones al mes en España. Bueno, España y Portugal, perdón, a mi Iberia. Y en exportaciones hacemos, porque hacemos también 70.000 declaraciones al mes. Son unas cifras bastante importantes. Hay más de 100 personas dedicadas en exclusiva al despacho aduanero. ¿Qué funciones tiene un departamento de aduanas? Bueno, ya no solamente es despachar la mercancía cuando llega, sino también la que sale. Entonces, son dos funciones. Por una parte es la función de exportación, por la cual, bueno, pues, ¿qué funciones tiene? Bueno, pues, asesoramos a nuestros clientes de qué documento tienes que adjuntar para esta mercancía. Si necesitas un certificado, si tienes que tener, bueno, pues, tienes que declarar, tal, tienes que tener una licencia de exportación, el DUA, tal. Además, nuestro departamento de exportación hace un control de toda la documentación. Es decir, nosotros tenemos los procesos internos como para comprobar que toda la mercancía venga con la documentación correcta. Si no viniera con la documentación correcta, paramos la mercancía y avisamos al cliente, no permitimos que salga porque al final es peor que salga una mercancía incompleta porque al final luego es un lío tramitarlo con la aduana de destino. Entonces, tenemos los medios para que no salga mal y además generamos el DUA de exportación. Y luego, por otro lado, ¿qué hacemos? En la importación hacemos el despacho aduanero, adelantamos el pago de los aranceles y aseguramos que se cumplen las normativas aduaneras en destino. Un poco ya lo ha adelantado mi compañero, pero realmente cuando uno decide ponerse a exportar, se tiene que sentar y tiene que hacerse una serie de preguntas. El tipo de mercancía que vamos a exportar. Como os decía Juan Carlos, no hay que conocer nuestra mercancía desde un punto de vista solo comercial, sino también hay que ver, bueno, tenemos que conocer cómo está esta mercancía clasificada en las aduanas. Para eso nos va a ayudar una correcta clasificación en el código TARIC, porque en base a esa clasificación es como se va a despachar nuestra mercancía. En base a esa clasificación nos van a pedir un documento u otro. En base a esa clasificación voy a tener que tener un importador en destino. Es decir, es muy importante tener una clasificación TARIC correcta. Luego, además, pues igual, en función de este tipo de mercancía, pues tendré que saber si necesito un certificado fitosanitario. Si tengo que registrarme en el FDA, etc. Y luego, otra cosa importantísima es si mi mercancía es considerada como paquete o documento. Es decir, dependiendo del país de destino, una mercancía puede ser tratada como documento o no. Os voy a poner el ejemplo de los calendarios. Dependiendo del país de destino, en algunos países un calendario es un documento y en otros países es un paquete. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que si es documento no tiene que pasar a aduanas, si es paquete sí que tiene que pasar a aduanas. Importantísimo saber cuál es el país de destino al que quiero importar, porque eso me va a limitar o me va a dar una ventaja competitiva. ¿Por qué? Bueno, porque hay barreras culturales, políticas o incluso religiosas. Hay que tener cuidado de los países árabes. También es importante, y muchos de vosotros ya lo sabéis, por el tipo de mercancía que manejáis, la necesidad o no de disponer de un importador que nacionalice la mercancía allí. Eso lo va a determinar también el país de destino y lógicamente los aranceles, las tasas por las cuales se va a agravar la mercancía en destino. Y lógicamente importantísimo el valor que tiene la mercancía, porque en función del valor que tiene la mercancía tendrá que pasar por un despacho formal o informal. ¿La mercancía estará sujeta o no a aranceles? Porque dependiendo de la mercancía, a partir de un valor o hasta un valor no genera aranceles, y a partir de un valor sí. Y las tasas. Pero cuando nosotros mandamos un envío que sabemos que va a generar aranceles, ¿quién es el responsable del pago de estos aranceles? Esto es una pregunta muy importante, sobre todo para los que vais a empezar a vender B2C, no es lo mismo que en B2B. Hay que pensarlo un poco. Habitualmente en Express, el responsable del pago de los aranceles es el destinatario. Porque todos los envíos suelen viajar como DAP, que es el antiguo DDU. Entonces, el responsable del pago de los aranceles, habitualmente, si no se indica nada, es el destinatario. ¿Por qué? Porque habitualmente siempre han sido los destinatarios, hasta la fecha, ahora se está promoviendo más el negocio B2C, pero hasta la fecha prácticamente lo que movíamos era B2B, menos riesgo, pero ahora, si el responsable del pago en destino es un señor que ha comprado en mi página web una camisa, ha comprado por un precio y de repente llega la camisa a destino y le estoy diciendo que tiene que pagar además 20 euros más de aranceles. Entonces, pues no sé cómo se le va a quedar la cara, la verdad. No le va a hacer mucha gracia, ¿no? Entonces, bueno, en función del Incoterm, que ya lo introducía Juan Carlos anteriormente, Incoterm es realmente lo que va a definir quién va a pagar los aranceles en destino. Como os decía hasta la fecha, siempre nos hemos manejado con, pues eso, que el responsable es el destinatario del pago en destino, pero sobre todo para los que estéis pensando en vender directamente a los particulares, recomendamos que sea DTP, es decir, el todo incluido. Que vosotros le deis un precio con todo incluido, incluidas las tasas, ¿vale? Para evitar lo que os voy a contar ahora. ¿Por qué es importante vender a un particular con un todo incluido? Bueno, porque le vamos a dar un precio único. Aunque en ese precio único incluyamos las tasas, es importante que el cliente cuando compre nuestra página web, tenga un precio final en el que está incluido absolutamente todo. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando que hay un montón de rechazos en destino. Es decir, que llega, le vamos a hacer entrega, llamamos al cliente, oye, le vamos a hacer entrega de este envío, pero tiene que pagar, para que se lo entreguemos, tiene que pagar usted unas tasas de 20 euros. Bueno, pues no lo quiero. Y eso genera un problema, porque ese envío no está despachado. Entonces, tampoco lo podemos retornar. Se genera ahí un pequeño conflicto, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que para, sobre todo para los que estéis pensando en vender a particulares. Y evidentemente eso repercute en vuestra imagen. De, jolín, esto, yo ya había comprado y me dicen ahora que tengo que pagar. Al final la mala imagen no lo va a tener el que lo transporta, ni la aduana, lo vais a tener vosotros. Bueno, esto es un lío. No, porque, vale, sí, pero si yo quiero incluir el precio final y cómo sé lo que voy a tener que pagar, ¿no? Qué lío y qué documentos tengo que adjuntar y qué documentación necesito. Necesito estar registrado, necesito un importador, tengo que tener un certificado. ¿Qué restricciones tengo en el país de destino? Bueno, pues al final son muchas preguntas las que nos surge y hay veces que, bueno, pues que andamos un poco despistados. Nosotros por nuestra parte, y haciendo introducción de lo que os voy a contar ahora, bueno, nosotros os podemos asesorar, tenemos una red comercial, es decir, nosotros, las personas de contacto con los clientes, la red comercial Servicio de Atención al Cliente, en el cual en España tenemos más de 600 personas y luego tenemos los procesos internos para ejecutar estas consultas a los países de destino, porque evidentemente estas personas no os van a resolver las dudas en el mismo momento en el que sean planteadas, porque hay que ver cada caso, cada tipo de mercancía, el país de destino, el valor, es decir, no son preguntas. Si me preguntáis una solución de transporte, es decir, eso es estándar y os podré dar una solución, pero en el tema aduanero no. Entonces nosotros tenemos los procesos internos para ejecutar este tipo de consultas a los países de destino. Pero además tenemos una herramienta que se llama TAS, que es un poco lo que os vengo a presentar hoy. TAS es una herramienta web que contiene toda la documentación y normativa aduanera de más de 64 países. 64 países que conforman el 98% del comercio internacional. Esa herramienta está colgada en DHL.es y podéis acceder cualquiera ahora, si queréis. Es decir, es de libre acceso. Simplemente os tenéis que registrar como registréis en cualquier otra página web. Es un servicio gratuito. Y ahora os explico un poco las funcionalidades y cómo podéis usarlo. ¿Qué podemos hacer en TAS? Bueno, pues en TAS podemos hacer un cálculo de los costes estimados en destino. Es decir, de los aranceles y las tasas. Además podremos hacer una consulta de la reglamentación aduanera. Luego, por otra parte, podré ver si el destinatario, sobre todo esto se utiliza cuando los destinatarios son particulares, podré comprobar si el destinatario tiene algún tipo de restricción para el comercio internacional. Ahora entraremos un poquito más en detalle. Además, dado que el código TARIC es tan importante a la hora de clasificar nuestra mercancía y a la hora de hacer cualquier gestión aduanera, TAS tiene una funcionalidad de búsqueda de nuestro código TARIC. Es cierto que tenemos muchas páginas de comercio, las link que nos ha dado Juan Carlos, también nos lo permite, pero aquí también tenemos incorporada esta funcionalidad. Y luego además nos da ejemplos de documentación, lo típico que nos piden un certificado de fitosanitario, de no sé qué. TAS nos da un ejemplo de qué es lo que tengo que adjuntar, un poco para que tengamos la idea de qué es esto. Evidentemente, así un poco por encima, que no hemos entrado en materia, bueno, adelantaros, aunque es un poco obvio, los beneficios que tiene esta herramienta. En primer lugar, porque voy a tener un tucillo de qué es lo que me va a costar mandar a destino cualquier cosa. Porque sí, sabemos el valor de nuestra mercancía, el transportista nos ha dado sus tarifas, pero en destino, bueno, pues este cálculo lo vamos a tener a priori. Evidentemente, a la hora de decidir si exporto a China o a Tailandia, bueno, pues es una herramienta muy potente porque me va a hacer tomar decisiones más competitivas, porque voy a poder incorporar todo el coste a ese análisis, desde inicio hasta el fin. Evidentemente, voy a evitar multas, retrasos, cualquier cosa, es decir, cualquier cosa que falten a aduanas, un documento, un código, un NIF, etc., va a generar retrasos y en algunos casos incluso multas. Lo que me va a permitir es que como tengo la información a priori, voy a poder incorporar a mis procesos, pues es decir, qué documentación, qué es lo que tengo que hacer, esto va a evitar retrasos, que mi mercancía esté parada en aduanas, porque no me la despachen, porque falte lo que falte. Vamos a entrar un poquito en cada una de las funcionalidades que os voy a explicar detalladamente. Lo que sí que os recomiendo es que trasteéis. Es muy sencillito de manejar, es más, en la web de Espor Acelerator tenéis colgada una guía de TAS, donde se explica cómo registrarse, o sea, yo aquí os voy a explicar las funcionalidades, pero no os voy a explicar cómo funciona. Si tenéis interés, yo no tengo ningún problema en hacerlo personalmente, pero tenéis una guía ya colgada en la web. Entonces, como os decía, una de las funcionalidades es la estimación, una estimación de costes aduaneros. Entonces, lo que me va a permitir, yo voy a tener que incorporar en TAS tres datos. Como os comentaba mi compañero Juan Carlos, los ananceles y tasas se calculan en base a un valor que llamamos CIF. El CIF es el coste de la mercancía, el transporte y si lleva seguro la mercancía. Entonces, aquí os he puesto un ejemplo. No sé si lo veis todos bien. Imaginaros una mercancía, un reloj, que cuesta 600 euros. No sé si lo veis ahí, 600 euros. Yo a esos 600 euros le tengo que incorporar el valor del transporte y el valor del seguro. Entonces, voy a tener un valor de 760 euros. Va a ser el valor por el cual se van a calcular los aranceles. En este caso, el duty, el arancel que se va a generar es un 10% sobre ese valor CIF. Eso significa 78 euros. Pero además, a esto le tengo que incorporar el IVA de destino, que en este caso es un 17,5. Eso al final, mi producto, el reloj no cuesta 600 euros ponerlo en destino, cuesta 982,3. Que no es lo mismo. Sin IVA. El valor de la mercancía, efectivamente. Entonces, eso es lo que cuesta poner la mercancía en destino. Y esto es importante, claro, evidentemente, a la hora de hacer estos cálculos. Lo que sí que os he puesto, aunque no os enseño a manejar TAS, sí que os he puesto unos pantallazos para que veáis que es una cosita bastante sencilla. Entonces, nosotros, yo he hecho aquí una simulación por el cual el valor de la mercancía es de 400 euros. No sé si lo veis bien. Signment value. Eso sí, está todo en inglés. No sé si es un handicap o no, pero, bueno, viene en inglés. Signment value, aquí son 400 euros, que es un dato que yo incorporo en la herramienta. Por otro lado, tengo los gastos de transporte, que en este caso son 150, que también tengo que introducirlo yo. En este caso, hay unos gastos de seguro de 40 euros. Entonces, en este caso, vemos que hay una serie de gastos arancelarios de 80,39, que incorporándole a todos esos valores, la mercancía no me cuesta 400 euros, sino ponerla en destino, sino 670,39. En este caso, dólares, pero puede elegir cualquier moneda. En este caso, bueno, pues la simulación la hago de tres artículos distintos. De unas botas de piel, de un bolso y de una chaqueta de lana. Pues lo mismo, tengo los distintos gastos arancelarios que se generan en destino. Pero ya no solamente TAS me da el número, sino que también, veis que ahí está marcado el 173,04. Si yo quiero saber de dónde ha salido eso, pues me dice que eso es fruto, o es el resultado del cálculo de 11,2% sobre el valor CIF. Eso es lo que aplica la aduana, en este caso de Japón, para el cálculo del arancel. Entonces, bueno. ¿Hasta aquí alguna duda? Otra de las funcionalidades que tiene TAS es que nos proporciona el detalle de todas las regulaciones habaneras y la documentación relativa para ese producto. Bueno, aquí lo que me dice es que es lo que tengo que juntar. Y si mi producto tiene algún tipo de restricción o prohibición o limitación. Y qué documentación es la que tengo que dar. Bueno, pues, evidentemente, como os comentaba anteriormente, esta funcionalidad es muy importante porque evita cualquier tipo de retraso en destino. Porque cualquier cosa que falte, como os decía antes, dado que las aduanas funcionan a través de un modelo de gestión del riesgo, cualquier cosa, si yo, esa mercancía viene sin algún tipo de documentación o la información contenida en esta documentación es incorrecta o incompleta, pues, me lo van a parar, por ejemplo. Un ejemplo muy claro. Hay mucha gente que pone en las facturas muestras. Eso es una descripción absolutamente incompleta. Es decir, hay que poner la descripción completa de la mercancía. Porque las aduanas, todo lo que sean descripciones muy genéricas, les da mal tufillo y lo paran. Es mejor hacer una descripción completa. Que las facturas sean absolutamente completas. Es decir, que esté, si es necesario el número de licencia del importador del destinatario, tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Bueno, pues, esta funcionalidad nos lo va a decir. Es decir, en este caso, son unos discos lo que vamos a exportar. Y ya no solamente me dice las restricciones o limitaciones o documentación que tengo que adjuntar para estos CDs, sino que también me dice cosas que podrías tener en cuenta de ojo. Que si estos CDs van en una caja de madera, puede que te lo paren porque la madera tiene una restricción sanitaria. Que eso pasa de vez en cuando con los pales de madera y todo eso. Hay que tener especial cuidado en algunos destinos. Entonces, bueno, pues esta funcionalidad también nos lo dice. Evidentemente, los beneficios, como os he comentado antes, es evitar multas y retrasos en destino. Por otro lado, tenemos otra funcionalidad que es comparar varios países, hasta cinco países. ¿Esto qué significa? Nosotros vamos a poder comparar tanto los costes aduaneros generados en un destino concreto y compararlo con otros cuatro. Imaginaros que yo tengo una tienda de muebles aquí en España y estoy buscando proveedor en Asia para que me mande sillas. Entonces, haciendo un supuesto de que las sillas costaran lo mismo, el transporte me costara lo mismo y tal, es decir, que el valor CIF fuera el mismo, yo lo que voy a ver es si los aranceles que se generan son los mismos para esos distintos orígenes. Perdón. Evidentemente, los aranceles que se van a generar en España son los mismos, pero puede que haya algún tipo de arancel. Sí, dime. Sí. No, no, eso lo tienes que introducir tú. No, porque la herramienta no sabe cuánto vas a pagar el transporte. Date cuenta que esto no es una herramienta. Es decir, esto no es para usuarios de DHL, no están incorporadas las tarifas de DHL. ¿Vale? ¿Hecho un lío con esto? Como no me lo puedo colgar, ¿sabes? No están incorporadas, lo tienes que introducir tú. ¿Vale? Por eso decimos que esta herramienta lo que da es un coste estimado de los aranceles. ¿Vale? Pero esta, tienes que introducir tú ese valor. Mira, tienes que introducir, ¿qué valor es, cuál es el input de la herramienta? Tienes que, para que os hagáis una idea. Tienes que meter el valor de la mercancía, el precio de transporte y el del seguro. Vamos a ver, el cálculo de las… se hace hasta el puerto de destino, sí. O sea, el soporte de destino, que es como se configura el valor CIF de la mercancía. ¿Perdona? ¿Hay más entonces coste de soporte de destino? No, porque tú esa herramienta lo que te va a calcular es el arancel y el arancel se calcula en base al valor CIF. Ese valor de transporte es el con el que se calcula el arancel. ¿Vale? Pero no, ese lo tienes que introducir tú, porque ya te digo, porque no están las tarifas de ningún transportista metidas ahí. ¿Sabes? ¿Vale? En ese caso, de todas maneras, la tarifa que es un ICDHB, que es hasta destino, es la tarifa que vas a colocar allí, ¿no? Hombre, por eso te digo, claro, porque tú a lo mejor a priori el único precio que tienes es ese. Entonces, porque nosotros no hacemos diferencia, nosotros damos un único precio para todo. Por eso, lo bueno que incorpora esta herramienta es que te da el cálculo de cómo se calcula ese arancel. ¿Vale? Porque tú a lo mejor, además, si varía el peso, ese precio va a variar también. ¿Vale? Entonces, lo importante es que como incorpora la forma por la cual se calcula el arancel, pues tú al final vas a saber si tu mercancía se graba con un 11,2%, con un 20%, con un 0%, con un 1%, o es un fijo, porque hay veces que es un fi. ¿Sabes? Lo importante es que tú vas a saber cómo se ha hecho el cálculo de ese arancel. ¿Vale? No obstante, es decir, esto es una herramienta muy potente y ahora veremos cómo lo podéis utilizar. ¿Vale? Pero, es decir, ante cualquier duda, como os comentaba antes, es decir, hay humanos que lo que hacemos es que nos ponemos en contacto con destino para verificar. ¿Vale? Pero esta herramienta, es decir, los datos que da son reales, actualizados y demás. Pero lo más potente es que está la fórmula con la cual se calcula el arancel. ¿Vale? Bueno, entonces, lo que os decía. En este caso, es un ejemplo, yo estoy comparando dos países. ¿Vale? Yo voy a importar, voy a importar, pues no sé en este caso que son CDs. Desde Argentina y desde Brasil. ¿Vale? Aquí a España. Entonces, voy a ver desde qué país me sale más barato la importación. ¿Vale? Está claro que los aranceles de destino van a ser los mismos porque el destino es España. Pero en ocasiones hay cierta mercancía que está también grabada. Y este es el caso. En este caso, evidentemente, estoy comparando mercancías que tienen el mismo valor CIF. Si no, esto no tendría sentido. Entonces, en este caso, el coste de la mercancía son 200 dólares, el transporte son 55 y el seguro es 12 euros. En ambos casos, evidentemente, el valor CIF es el mismo de 267 euros. ¿Vale? ¿Qué es esto? Pues que es un poco raro, ¿no? Dado que el destino es España y los aranceles que se generan en España deberían ser los mismos. Bueno, pues que en este caso hay un Sport Duty, es decir, en la exportación de 10 dólares en Argentina. Lo mismo pasa, esto aplicado en el caso contrario que vosotros vais a exportar, pues a lo mejor es determinante o es importante esta funcionalidad comparativa si dudáis entre dos países. Entonces, ¿vale? Porque a lo mejor por los aranceles vuestro producto deja de ser competitivo porque ese país, por lo que sea, tiene, grava mucho por ser un monopolio, bueno, por lo que sea. Es decir, pues que el arancel que aplique o los impuestos que aplique sean tan altos que vuestra decisión sea no entrar en ese país, no vender en ese país. ¿Vale? Pero este módulo de comparativa no solamente me permite comparar el coste que se va a generar entre hasta cinco países distintos, sino también la regulación de esta manera. ¿Vale? Entonces, bajo el supuesto de la misma mercancía, mismo, digo, CIF y demás, bueno, pues vemos que hay una serie de limitaciones. En el caso de Brasil, por ejemplo, hay más limitaciones porque, bueno, más limitaciones, hay más limitaciones que nos piden más cosas. En este caso, por ejemplo, en Brasil lo que se pide es que el exportador tiene que estar registrado. Pero, entonces, bueno, puede ser o no una limitación para nosotros. No lo sé. Pero, bueno, por lo pronto tenemos la información. Luego ya decidiremos si eso nos influye o no nos influye. Pero, como os decía, esta herramienta no solamente nos dice la documentación, es decir, las reglamentaciones y los costes y demás, sino que también tiene una biblioteca en la cual se muestra ejemplos de esta documentación. Bueno, pues en este caso, para esta mercancía, que el destinatario está en China y son de DVDs y tal, pues aquí se nos pide, bueno, pues que un certificado de origen, lógicamente una factura comercial, cosas tan obviadas como la factura comercial o un packing list, que evidentemente todos sabemos lo que es y sabemos que lo tenemos que adjuntar para este tipo de comercios, bueno, pues aún así te lo indica aquí. Y, como os decía, aporta ejemplos para que tengamos una idea de qué es lo que se nos está pidiendo. Aunque luego este tipo de documentos los emiten, bueno, pues o las cámaras de comercio o entidades o instituciones públicas, es decir, no significa que yo aquí diga, hala, me imprimo esto, me lo relleno, no. Hay cosas que tenemos que conseguir, lógicamente, en ciertas instituciones, ¿vale? Pero por lo menos sabemos cómo es un certificado de origen chino. ¿Hasta aquí alguna duda? En ese caso, ¿puede depender del monto de la facturación? Habitualmente depende de la mercancía, del tipo de mercancía que sea, no del valor en sí, no del valor en sí, sino, es decir, al final el certificado de origen sobre todo es para productos de origen animal, pues para certificar, bueno, pues que aquello no va a contagiar, que no, es decir, tipo sanitario y... Alimentación, la alimentación es muy susceptible de este tipo de certificados, ¿vale? Tema de animales, pieles, ese tipo de cosas suele ser bastante, por ejemplo, hay que tener cuidado con zapatos y demás, el tema pieles, ¿vale? En algunos países, pues hay algún tipo de limitación de regulación, o sea, cuando digo limitación, no es que esté prohibido, ¿eh? Sino que está regulado y se solicita certificados, ¿vale? Estados Unidos, por ejemplo, es un país que, bueno, pues que pide mucho certificado y demás, están muy sensibilizados. No, bueno, en general, ¿eh? Con el tema de los alimentos y de todo lo que venga de origen animal, pieles, suele ser bastante susceptible de... Claro, estoy recomendado por eso, porque certificado de origen alrededor de 60 euros más o menos, que lo que cuesta ahora, si vamos a mandar una pieza, imagínate si le tienes que hacer un certificado de origen a una pieza ya, ni pensarlo. Ya. ¿Un comentario con este tema del certificado de origen? ¿El certificado de origen realmente por qué se pide? Para saber que realmente ese es el origen, no. Es porque hay áreas de influencia que exportan productos que no son originarios de esas áreas, o sea, que comercian con productos de otras áreas que la Unión Europea, por ejemplo, tiene prohibidas. Entonces, hay que garantizar que esa introducción sea lícita y sea la correcta. Entonces, por eso se piden los certificados de origen de esos puntos o de esos orígenes, ¿no? O sea, no es para per se, o sea, certificar que vale en China, es para saber que realmente no se está, digamos, haciendo operaciones de comercio de otras áreas asiáticas cuya importación está terminantemente prohibida. De ahí el tema del certificado de origen. El tema de costes, lo mencionaba al principio, es importantísimo. Este es un elemento que añade un coste importantísimo a las operaciones. Así que hay que tener en cuenta, como pasa con otras operaciones, con países árabes, por ejemplo, donde se exigen el visado y el certificado de las facturas consulares y que para cada factura que se tiene que mandar por triplicado, copia a copia, hay que añadir un coste en cuanto a ese visado consular o certificación. Ese es un tema importante dentro de las operaciones. Gracias. Gracias. Claro, cuando hablamos de volúmenes grandes o de iguas, pues no importa tanto tener el requisito de que visar las facturas o de certificar el origen. Pero si estamos hablando de un B2C, por cada operación no puedes hacer esto. Por eso tiene que tener mil cuentas. No son viables. En general. En general. Exactamente. Es una duda que tengo. ¿El esquivar estos trámites buscando un almacén distribuidor en un país que tenga mejores relaciones con el país que quieras tú acometer o eso solo son razones fiscales? ¿Es por ejemplo que hagan esto instalado en Irlanda o cosas así? No, el tener un distribuidor o no, no te exime de estos trámites. Ni el volumen tampoco te exime de estos trámites. O sea, esto tiene un carácter más comercial desde el punto de vista del país que fiscal. O sea, que se pueda importar o no, si te das cuenta, no es de lo que tienes que pagar. Te están pidiendo un documento que va a certificar un origen para garantizar que la entrada o la salida de ese producto es realmente la que está autorizada. Y no que tú estás comerciando con productos que te vengan de Irán y los productores de Irán están contientados o prohibidos para la importación. Ese es el, digamos, el fin de este documento. Pero lo que tengas un distribuidor o, digamos, un mayorista, no nos exime. Podemos hacer un B2C o un B2B, pero los trámites, en definitiva, son los mismos. ¿Y un B2B deberíamos distribuidor para hacer un B2C sin un certificado? O sea, que al fin es más de la mercancía. Pero ya en el propio B2C, una vez que ya está nacionalizada la mercancía, ese documento internamente ya no es necesario. Esto es para nacionalizar el producto. A saber que el origen de una mercancía nunca se pierde, por el hecho de pagar los aranceles, por el hecho de pagar los duties, el origen de una mercancía nunca se pierde. Hay unas condiciones específicas en el mundo de las aduanas a nivel internacional que hacen que, si porto telas, por ejemplo, de China, son siempre Medin-China, excepto si hay una transformación industrial controlada por las autoridades aduaneras y con un porcentaje que demuestre que se le ha añadido una cantidad de producto añadido suficiente que haga cambiar el Medin-China por un hecho en España. Que eso es posible, pero siempre bajo control aduanero. Que era lo que comentaba un poco de las áreas exentas, factorías, y demás zonas que están bajo controlado aduanero. Entonces, ¿la exportación como distribuido desde aquí no exime del certificado de origen? Sí, así lo pide el trámite, no siempre se pide el certificado de origen. Hay cierta tipología, ciertos orígenes, no siempre es. O sea, que antes cuando has explicado aquí la distracción entre fabricantes y distribuidos, eso es, eso es. Parecía que había una diferencia entre la... Exacto, pero luego... Y en este no es el caso. ¿Qué le ocurre cuando somos distribuidores? Cuando somos distribuidores tenemos que tener primero un conocimiento de que si el producto que distribuimos está bajo la autorización de la marca, que es otro problema que nos encontramos en las aduanas. El tema de derechos de la propiedad intelectual o de la propia propiedad, usurpaciones de marca, o sea, hay muchos productos que tienen que contar con la autorización de la marca. Y por eso las aduanas exigen que las documentaciones las expida el fabricante, de manera que se puede identificar que posibles, posibles distribuidores no autorizados hagan operaciones de comercio exterior que no estén autorizadas para protección de derechos de la propiedad y otros temas de usurpación de marca, etcétera, etcétera. Lo comentaba con el tema de los jamones, que el único que puedes pedir el certificado veterinario es el fabricante, en este caso. ¿Para qué? Para evitar que posibles distribuidores no autorizados de la marca hagan un uso irregular dentro del comercio exterior y con un control, vamos a decir, fuera de lo que exigen las propias aduanas, en definitiva. El gasto de los jamones sigue pidiendo el origen. O sea, aunque haya el producto transformado, bueno que no pediste el certificado. Porque son dos cuestiones diferentes. El certificado de origen va a pedirnos o asegurar que realmente es de origen España. Es un país, que en el caso del país, no sé qué país en concreto, como ejemplo, Australia, por ejemplo, que es uno de los países más restrictivos en cuanto a la importación de cualquier tipo. Animal o no animal. Hasta para las personas. Pues en el caso de Australia, por ejemplo, ¿qué fin tiene este certificado, en definitiva? Pues para ellos, por la experiencia de muchos años, de las aduanas me refiero, a lo mejor España o la Comunidad Económica Europea es un elemento de referencia de confianza. Entonces, cuando venga jamones de origen España, a lo mejor para Australia es de confianza y este certificado va a garantizar la operación porque está autorizado y va a facilitar la entrada de ese producto porque es un país de confianza, en definitiva. Pero probablemente, si este certificado, yo lo vendo desde España, pero jamón está hecho probablemente en un país de la Unión Europea, que no voy a mencionar, pues probablemente para Australia ese país en concreto no es de confianza y ese país en concreto probablemente dentro de sus reglamentaciones aduaneras esté no solamente restringido, además está prohibido importarlo. Ese es el fin de este documento, en definitiva. O sea, dicho de otra forma, dentro del proceso aduanero podemos tener diferentes documentos que tienen fines documentos, o sea, diferentes fines, perdón, y que establecen barreras administrativas diferentes, ¿vale? Y es por operación. Y es por operación, siempre. Y además esto, desgraciadamente, en el mundo del comercio exterior cambia de un día para otro, porque por influencias políticas, sociales, culturales, ya sabéis, bueno, pues en el mundo a nivel internacional, estas decisiones cambian. Lo que hoy Australia dice que sí, mañana nos puede decir que no, por diferentes razones, o decir más que sí todavía, porque... Sí, cuando tenemos productos que están restringidos, ¿cómo podemos hablarlo? Porque a veces no... Bueno... Si me ha hablado, por ejemplo, es gente de Irán, ¿no? Si quiere cosas, es el juego de cuidado, ¿no? No puede ser la fía, ¿no? Bueno, lo comentamos en principio y Marta ha hecho una muy buena exposición a través de las herramientas. ¿Qué debemos de conocer en primer lugar? Debemos de conocer nuestro producto, desde el punto de vista aduanero. Por lo tanto, tenemos que tener una identificación lo más exacta posible de nuestro producto. A través de esas herramientas, tanto las nuestras como las oficiales, es el propio Tari quien ya te va a decir cuáles son esas restricciones, esas limitaciones, porque en el caso de la exportación, si pones como país de destino Irán, te pongo un ejemplo, pues te va a decir desde el restringido, con condiciones, o incluso la prohibición total del producto. El producto no está restringido, pero, sin embargo, a lo mejor lo pueden descomponer. ¿En qué sentido? Pues que pueda sacar mi producto o algo, que a lo mejor sí puede ser... ¿Puedo saber qué tipo de producto es? Es tinta, es tinta, pero no es importante. Vale, la tinta, por ejemplo... A mí me llegan muchas solicitudes de pigmentos o luminiscentes, que son fáciles, geniales estas. Sí. Yo no sé si hay que ver eso, son tierras raras, que yo no sé si no los pueden estar topando allí para hacer cosas. No, hay una serie de productos que están bajo una normativa que se llama productos de doble uso, tecnología de doble uso, donde hay una serie de definiciones, no solamente por la composición del producto, sino la composición química. O sea, hay que hacer un análisis muy, muy micro, muy detallado, porque muchas veces buscamos el producto como tinta para plumas, y no aparece tinta para plumas por ningún sitio. Sin embargo, encontramos el elemento químico que constituye, o uno de esos elementos químicos que constituye la tinta, y probablemente eso sí aparece en esa normativa. ¿Qué pretende esa normativa a nivel internacional? Pues lo que pretende, a través de un organismo que se llama el COCON, es que ciertos países, como bien apunta, hacen un uso diferente para el cual se ha desarrollado ese producto. O sea, por lo cual, digamos, por la influencia social o política, o la incidencia que está teniendo en ese momento, pues los mercados deciden que no se debe de exportar a esos países esos productos, porque están haciendo un uso ilícito en términos, vamos a decir, no comerciales. En el caso de la tinta, pues se pueden componer posibles artefactos explosivos, por ejemplo, como pasaba con las pelotas de golf, que mezcladas con manuales de instrucciones de celulosa triturado, pues se hacían una serie de artefactos explosivos. Entonces, uno iba a la legislación y veía, no se pueden enviar manuales de instrucciones de celulosa a Irán, y decían, ¿y esto? O sea, parecía increíble, ¿no? Pero bueno, era porque son manuales triturados, forma parte de eso. Respondiendo a eso, habría que ir a un detalle muy micro de ese producto para identificar exactamente, ya no a nivel de partidatari. El problema es que nosotros, a lo mejor, no identificamos, o sea, en la legislación de los dos, que son bastante fáciles, yo no lo encuentro, ¿no? Pero me llaman tanto la atención, aunque están permanentemente intentando conseguirlo. Ellos, desde luego. Y no he conseguido que nadie me diga, oye, sí o no, o sea, si hay alguien que te pueda dedicar, oye, puedes hacerlo o no puedes hacerlo, ¿por qué? Bueno, eso insisto, habría que hacer un análisis muy micro y muy detallado de ese producto, y como decíamos, es importantísimo que las operaciones lleven una consulta seria, por eso lo que comentaba Marta, a nosotros nos llaman muchos clientes, nos dicen, oye, ¿qué quiero exportar esto a tal sitio? Si la respondemos en dos minutos, pues realmente sería un mal asesoramiento, sería un muy mal asesoramiento, o sea, porque es un producto, a ver, muy estándar y muy conocido, pero lo serio es hacer un estudio pormenorizado de ese producto con todo lo que eso conlleva, porque incluso nosotros importando libros electrónicos o todos estos tipos de... Dispositivos. Dispositivos que actualmente estamos importando, nos estamos encontrando con problemas a las importaciones, porque lo que entendemos que es un teléfono móvil, pues ahora las aduanas interpretan que es todo menos un teléfono móvil. Y dices, si lo analizas a nivel micro, pues llegarás a la misma conclusión, y dices, pues es que lleva razón, es una unidad de memoria con un sistema operativo, al final es un ordenador, y menos un teléfono móvil es todo, ¿no? Entonces, pues digo que probablemente ese producto, a nivel ya de estudio muy pormenorizado, tenga este tipo de, no solo de restricciones, sino de prohibiciones a nivel internacional, no con Irán, sino con otras muchas áreas de influencia. Aprovechar que está el especialista. No, no, no. ¿Hay alguna duda más? Sí, yo creo que lo que te quedaba de origen, a la inversa, en la alimentación se exigen también... Sí, sí, por lo mismo. Porque podemos comprar algo de origen china, y ser un área comercialmente... ¿El caldo de pollo ahora que hay de Ipea, y ahora hay... Por ejemplo, por ejemplo... Por ejemplo, el caldo de pollo es un ejemplo muy realista con lo que está pasando ahora mismo. Si compro caldo de pollo en Alemania, por ejemplo, es un ejemplo dentro de la Comunidad Económica Europea, esta libre circulación, se supone que ha pasado todos los controles, pero ese caldo de pollo, en un momento termina, aunque esté en Alemania, ha podido ser importado de otro país, ¿no? Por lo tanto, si se ha importado de un país, este documento es primordial dentro de la gestión del control aduanero y paraduanero. He mencionado antes que hay los servicios paraduaneros, que son siempre sanidad, farmacia, todos estos organismos oficiales, que son paralelos a la aduana, porque la aduana al final es el gestor, y la aduana no va a autorizar nada si esos organismos den su visto bueno. O sea, cuando tú presentas una declaración de aduanas, a través del código TARIC, pues te dice, pues esto tiene que pasar sanidad, y ya delega en sanidad, pero no va a autorizar nada hasta que sanidad no lo haga. Entonces, en este caso, en el caldo de pollo, si realmente Alemania lo importó de un área que está actualmente, por razones sanitarias, autorizada, bien, pero hoy sí viene de un área que justamente, como pasó el otro día, recibimos una resolución de la Comunidad Económica Europea, restringiendo una docena de países asiáticos de los cuales no se puede importar justamente ningún producto de origen animal de esas características, pues que este documento es crítico y vital para el control de infecciones, enfermedades, etcétera, etcétera. Por eso os decía que el mundo de aduana no es estático, se está moviendo permanentemente y que permanentemente las aduanas se están comunicando y registrando, y lo que hoy es viable puede que mañana no lo sea por todas estas razones. Sí, dejo que sigas. Hablando de España y Reino Unido, a nosotros se nos dan muchos casos de clientes particulares, nosotros estamos haciendo que usted, un señor Fletch, más a la empresa puede comprar en Europa y para uso propio de particular llevado a Inglaterra y no paga la mano. Lo que dice es que cuando hacemos la compra por Internet, hay que definir dónde se está haciendo la compra, en España o en España. Hay dos escuelas, una que dice que tendréis que registrar y pagar los duties, la customs, y otros, que es lo que hace la mayoría, envía directamente sin pagar nada. ¿Qué opinión tenéis al respecto? Ustedes envían vino. Bueno, todos los impostos especiales, igual que pasa con los medicamentos, no están en libre circulación, o sea, el tabaco, el alcohol, los medicamentos, no están en libre circulación dentro de la Unión Europea. Eso son, hay muchos productos que aún estando dentro de un mercado único, de un tratado único, no están en libre circulación. O sea, lo que es el tráfico de medicamentos, o sea, impuestos especiales, no lo está. Luego está la particularidad de esa restricción que justamente países como el Reino Unido todavía tienen la habilitación de ser más restrictivos dentro de lo que son los impuestos especiales. Donde sí que te sigue la misma figura que en Estados Unidos, que es la figura del distribuidor. Pero solamente pasa en el Reino Unido dentro de la Unión Europea. El resto de los países no te exige esa figura. Pero es por un tema, insisto, en el cual toda la normativa aduanera a nivel de esos 27 países es única, o sea, tenemos la misma reglamentación, excepto para impuestos especiales y elementos sanitarios, farmacéuticos y demás. Y ahí lo que aplica son las legislaciones nacionales de cada uno de los países. En este caso, el Reino Unido deciden establecer esas restricciones y lo único que nos... ¿Se cruza el canal y lo compra? ¿Y lo trae y dice que es para su propio no paga la renta? Depende de la cantidad. Depende de la cantidad. Claro, en la página web de la agencia tributaria, por ejemplo, todos ustedes tienen acceso justamente a las limitaciones por particular que tiene derecho dentro de impuestos especiales a traer. Esto nos pasa mucho cuando salimos de viaje y vamos al duty free. Cuidado. Podemos comprar pero con una limitación donde nos pone que en Inglaterra puedes traer dos botellas de tres cuartos de litro pues son dos botellas el máximo de tres cuartos de litro lo que puedes adquirir. ¿Y la calidad de la pesada? Bueno. ¿Lo cuesta la casuística en un mes? Sí, en un mes. ¿La realidad que no se paga en los circunstancias y no se paga en los circunstancias? Yo estoy hablando de lo que son las normas y los procedimientos comerciales. Luego la casuística, la realidad, ya sabemos cómo evoluciona y cómo es realmente. Yo hablo de la generalidad que es lo único que puedo dar testimonio. Pero cuidado. ¿Y particularmente en tu página web que compras dos billones de litro? Sí. ¿Tienes que hacer todos los trámites de...? Depende de las restricciones que tengas. A lo mejor no tienes que pasar a aduanas. A lo mejor lo que te están diciendo es que tienes que pedir una autorización previa en el Reino Unido para poder adquirirse el producto. No porque tengas que pagar sino porque tienes que... Entonces, al... ¿Para venderlo? Sí, sí, para venderlo. Para venderlo. Porque a lo mejor ese producto no va a pagar arancel. Pero va a pagar un impuesto especial o sea, una tasa que por cierto ya la están pagando ellos allí. O sea, cuando uno va a una licorería en el Reino Unido esa tasa ya la está pagando. ¿Vale? Lo que es aquí el precinto de impuestos especiales pues ellos lo están pagando en otra forma. O sea, no es una aduana 100% como si viniera de Estados Unidos pero es un control aduanero lo que tienen ese tipo de productos. o la compra de champán francés igual. O sea, mucha gente que compra champán y se lo quiere traer en Francia directamente y es un poco la casuística que comentaba, ¿no? Lo oficial es que eso tiene unas restricciones y que requiere de unos permisos previos aquí a través de la aduana española donde te personas en la aduana a través de una serie de formularios y dices quiero traer de Francia esta cantidad de champán y tú pagarás esos impuestos especiales aquí desde champán. Dentro de la limitación como particular es que no se te reconoce como particular una vez que excedes de esas limitaciones. Es otro problema que tenemos en el mundo del comercio exterior. ¿Hasta dónde llega lo que es un particular? Entonces esas limitaciones las aduanas no las define como particular o empresa sino justamente por esa cantidad. Le reconoce ese derecho tanto una empresa como un particular. Si puedes importar o exportar dos botellas de vino usted va a considerar seas empresa o particular exento porque hasta ahí te está diciendo que no te va a pedir absolutamente nada. Si eres particular o empresa y excedes esos límites pues te va a decir que tienes que tramitar y pagar por los mismos cauces. Hablando siempre de términos generales de concepto general dentro del comercio exterior. Bueno, vale, ya había perdido un poco el hilo. Otra de las funcionalidades que tiene TAS es que es capaz de buscar en listas internacionales de carácter gubernamental aquellos destinatarios que pueden tener algún tipo de embargo o de restricción para el comercio. Vale, entonces esos listados existen y en la cual se define una serie de personas bueno, pues que son sospechosas. Entonces, en este caso hemos decirle vamos a mandar a Baja Saeed un algo, vale, entonces, bueno, TAS lo que me dice es si este señor tiene, aparece en alguna de estas listas de carácter gubernamental que tiene algún tipo de restricción para el comercio. Ya solamente hace búsqueda de personas físicas sino también de empresas. Para ello, evidentemente, uno de los input que se nos pide en TAS es el destinatario. Entonces, bueno, esto puede ser interesante para los que vais a vender a particulares, ¿vale? Porque, ¿qué pasa si uno manda algo a alguien que está en estas listas? Bueno, pues que es que el envío no va a llegar. ¿Vale? Entonces, pues si nos lo evitamos así a priori, pues muchísimo mejor. ¿Vale? En este caso, lo que hace es que es una búsqueda de coincidencias en estas listas gubernamentales. Entonces, no sé si veis la segunda columna que pone match level. Entonces, nos dice qué coincidencia tiene con esta lista y te pone la referencia. ¿Vale? Bueno, llevamos hablando toda la mañana del código TARIC y de la dificultad que puede tener la búsqueda de este código. Evidentemente, existen organismos oficiales y páginas web donde podemos buscar este código TARIC. Pero bueno, aún así, nosotros también añadimos esta funcionalidad a la herramienta. Entonces, lo que... El punto de partida es una búsqueda en forma de árbol que facilita un poco pues la búsqueda de nuestro código. partimos siempre de una descripción lo más general posible. En este caso, el ejemplo que os he puesto es de zapatillas de deporte. Entonces, no ponemos zapatillas de deporte sino que intentamos buscar lo más general, la descripción más general. En este caso, he puesto zapatos. Entonces, lo que pasa es que está muy pequeño y no lo veis, pero bueno, yo os invito a que trasteis un poco con la herramienta y lo veáis. Pero en este caso, bueno, pues hay distintas... O sea, nos muestra todas aquellas clasificaciones que tienen algo que ver con los zapatos. ¿Vale? La primera parece que encaja con la nuestra, ¿vale? Que es... Pone zapatilla de deporte. Como os decía, hace una búsqueda en forma de árbol porque los capítulos se desglosan en subcapítulos, etc, etc, hasta que llegas a tu código TARIC de 10 dígitos. Como decía Juan Carlos, los seis primeros dígitos son comunes en todos los países. Los cuatro últimos son los que pueden variar. Por tanto, mi código TARIC puede ser distinto para China que para India. ¿Vale? Es decir, los seis primeros dígitos siempre van a ser comunes, pero luego los últimos cuatro están pensados para que el país de destino pueda clasificar ciertas mercancías dentro de ese capítulo. ¿Vale? Esto es importante. Bueno, en este caso, insisto, al ser en forma de árbol hasta que llegas a tu código correcto. En este caso, bueno, pues aquí tenemos lo que yo buscaba. En este caso, como veis, me da la posibilidad, o sea, cuando hago... Porque TAS me va a pedir para hacer cualquier consulta el código TARIC de la mercancía porque no entiende TAS, no entiende de descripciones, entiende de códigos. Entonces, TAS me va a pedir, me va a exigir obligatoriamente el código TARIC para el país de destino. ¿Vale? Porque entendemos que los aranceles se van a generar en destino. Pero si queremos hacer realmente una consulta íntegra, tendremos que poner el código TARIC tanto de origen como de destino. ¿Por qué? Porque si yo solamente le pongo el código TARIC de destino me va a decir la reglamentación y la normativa que se va a aplicar para ese código en destino. Pero hay veces que hay reglamentaciones e incluso aranceles o TASAS que se generan en origen. Entonces, es importante o recomendable que pongáis los dos. Aunque, insisto, la herramienta solamente me va a pedir el de destino. ¿Vale? Pero hay que ser consecuentes con el input en la herramienta. ¿Vale? Que no nos va a decir si tenemos que adjuntarle algo que nos exige la aduana de origen. ¿Vale? Dime. ¿No solamente los distintos, que son los internacionales? Sí. ¿Vale? Aquí tenemos que ponerlos los 10. O sea, para que esto funcione, para hacer esta consulta tendríamos que poner los 10. No es papel. Ya. ¿Dónde lo buscaste? En el... Exactamente. Nosotros para hacer este tipo de cálculos tenemos que coger el completo. Lo que pasa es que habitualmente, o sea, en este caso concreto no me lo sé, pero siempre hay un otros que engloba ciertas particularidades que no están contenidas en esas especificaciones muy concretas. Por ejemplo, yo comentaba antes que hay que ir a manufacturas de madera que conlleven madera y tela. O sea, no viene como abanico. no existe la definición por el producto en sí, sino por aquello que lo compone. Y mayoritariamente es madera. Entonces, manufacturas de madera donde se incorpora además tela. A veces, a veces, las aduanas nos exigen que esa definición vaya separada. O sea, nos obliga a que vaya con dos códigos separados, definiendo la madera por un lado y la cantidad de tela que lleva por otro porque aplican documentación, restricciones y normativas completamente separadas para ese tipo de producto. O sea, que no vamos a encontrar abanicos, tenemos que ir a manufacturas de madera y probablemente ahí encontremos una definición que nos diga si admite la tela o la tela hay que puntualizarla independientemente para decir la cantidad de tela que exportamos porque nos van a exigir el destino. Bienvenida al mundo de las aduanas. Fascinante. Bueno, como os decía y ya estoy a punto de terminar. ¿Cómo accedemos a TAS? Bueno, pues a TAS podemos acceder ya mismo a través de la web de DHL.es. Para los que lo estéis buscando realmente no es fácil encontrar en nuestra página web. Esto de la usabilidad no... esa lección no la perdimos cuando hicieron la página web. Entonces, mi recomendación es que pongáis en el buscador interno TAS y entonces ya es la primera opción que sale, ¿vale? Porque desde luego accesible no está. Insisto, no hace falta que tengáis una cuenta de DHL no hace falta que trabajéis con nosotros es decir es de libre acceso para todo el mundo. Lo que no es de libre acceso para todo el mundo es un web service. Tenemos la posibilidad de incorporar este web service a vuestras páginas web. Entonces, ahora... Pero por eso por la recomendación que os he hecho al principio es decir sobre todo para la venta particular un todo incluido. Lo suyo sería hacer un todo incluido. Entonces, lo bueno que tiene esto es que podemos es decir sobre todo para volúmenes muy grandes el tema de incorporarlo a través de un web service a la página web es súper importante porque al cliente le vamos a poder dar el precio final con todo. Entonces, él no va a tener que pagar nada. Bueno, pagar. No le vamos a cobrar nada en destino. Evidentemente, entiendo que eso se lo repercutiréis en el precio final que le vais a cobrar al cliente. Desde luego, es decir, porque decimos que esto sobre todo es para grandes volúmenes. TAS está muy bien pero a lo mejor es un poco farragoso para hacer mil consultas. Es decir, es una herramienta muy potente pero que consideramos que está bien sobre todo al principio cuando uno está valorando si... dónde exporto a India, a China, a Tailandia... Es decir, es una herramienta muy potente para tomar decisiones estratégicas para el día a día. Bueno, pues puede que sea a lo mejor un poco farragoso. Entonces, el web service es una buena opción. Se puede incorporar cualquiera de las funcionalidades. Esto es a la carta. Se puede incorporar la funcionalidad del coste, las de restricciones al comercio, las de restricciones de la mercancía, buscador de código. Es decir, se puede integrar cualquiera de las funcionalidades. Aquí un ejemplo que se ve fatal. Es un ejemplo real, de una página web real. Aquí está incorporado TAS. Entonces, al cliente le estamos dando el precio de la mercancía, es decir, los pendientes, los zapatos y tal, el precio de lo que vale y los impuestos que va a generar en destino. Entonces, bueno, pues, incluyendo el precio del transporte tenemos un precio final. ¿Vale? Bueno, aquí dices para el cálculo del CIF, sí. O sea, luego por detrás esto tiene un pensamiento, pero sí, sí. ¿Vale? Entonces, bueno. esto es así como tendría, ya os digo, es un ejemplo, pero ya no solamente aquí da, por ejemplo, el coste, ¿vale? Sino que también, no sé si veis abajo unos pendientes que pone shipping restriction apply. ¿Vale? Entonces, hay que tener cuidadito, o sea, aquí lo que estamos diciendo es que, ojo, que hay una restricción para este tipo de producto porque son joyas si tenemos unas limitaciones. ¿Vale? ¿Pero no se vende que a la zona es exactamente por vía? Depende de, es que no sé qué tipo de restricción puede haber aquí, ¿vale? Pero, esto es un poco la carta, Como el cliente lo elija, incluso clientes en los cuales aparece este producto restringido, directamente no se lo deja introducir al cliente en el carrito de la compra. ¿Vale? O te dice tienes que adjuntar tal, o ojo, porque esta limitación, este valor, con este valor no te lo voy a poder mandar. ¿Vale? En este caso es un tema de valor. Y eso es todo. ¿Vale? Gracias.